Te voy a arrastrar de seguro Ni uno se acerca a un conjuro Hacerme el amor al desayuno Yo veo su razón no tan puro Me pisa muy fuerte en Oroño Que eres mi poder yo te curo ¿Crees sabérmelo hacer? Tu gato lo pongo a comer ¿Quieres volvérmelo hacer? Tu quieres volvérmelo hacer Nada me quita la pena Sola le doy vuelta al sistema Sale a buscar la luna llena Bebé estoy causando una llena Busco alguien que me haga santuario Tengo trucos pa' hacer mi salario Conmigo usa ese vocabulario Yo te pongo loco necesario Busco alguien que me haga santuario Tengo trucos pa' hacer mi salario Conmigo usa ese vocabulario Yo te pongo loco innecesario Yo no soy una sirena Lo más que he tenido cualquiera Todo el rato me pide mi tema Que conmigo espanta a tu nena Mi labio sube lo envenenar Que él quiere cortarse las venas Quitarme la sed de rellena Busco alguien que me haga santuario Tengo trucos pa' hacer mi salario Conmigo usa ese vocabulario Tengo trucos pa' hacer mi salario NONONONONONONONONONONO